Esto es, Noticias de Venezuela. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el país y en el mundo. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Presidente Nicolás Maduro sostiene encuentro con Mesa de Diálogo en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene este lunes un encuentro con los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional en el Palacio de Miraflores. Esta reunión tiene como principal objetivo el fortalecimiento de acuerdos para la coexistencia pacífica, de acuerdo con una nota de prensa del Ministerio para la Comunicación y la Información. Como parte de la delegación del gobierno venezolano están presentes los vicepresidentes de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, y de Socialismo Territorial, Aristóbulo Isturiz, junto al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Asimismo, por el sector de la oposición están los dirigentes Henry Falcón, Luis Romero, Javier Bertuxi, Claudio Fermín, Rafael Marín, Felipe Mujica, Segundo Menéndez y Timoteo Zambrano. Tras varios llamados a diálogos realizados por el presidente Maduro, esta Mesa de Diálogo fue conformada en septiembre de 2019, lo que ha permitido concretar acuerdos para garantizar la sana convivencia y la estabilidad en la nación suramericana. Después de finalizar la reunión uno de los voceros por la oposición, el dirigente Claudio Fermín, destacó que uno de los temas sobre la mesa es que disminuya la abstención en los venideros comicios parlamentarios, y que se produzcan cambios favorables para el país con los acuerdos ya establecidos. Por su parte, el ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, enfatizó que nos hemos declarado en reunión permanente para cristalizar las propuestas concretas de esta Mesa de Diálogo Nacional, recordando que este año se deben hacer las elecciones legislativas para renovar la Asamblea Nacional el próximo año. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, gracias por darle me gusta y compartir en sus redes sociales.